Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de tu familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música mi lecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música mi lecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero ¡Gracias! 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 y morirás mientras se ríe el disco y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba te degollaré con un disco afilado de los Rolling Stones o de los Shadows te tragarás la colección de casetes de las sangrilas o de las ronetes y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba y bailaré sobre tu tumba te deshollaré con mis platillos te trepanaré con mi órgano jato y bailaré sobre tu tumba 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 Llévame a la actuación, espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como querés, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves, solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós, no sé cuánto hacía que me usaba bien A veces buscas, a veces ganas y otras perdés Entonces quieres ver una luz en la noche Buscando una razón para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Es tan duro, no simules piedad Tengo mis ojos encima tuyo Solo pediré Solo pediré Déjame, déjame que te toque la piel ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Déjame, déjame que yo te pueda ver ¡Oh, oh, oh, oh! Déjame, déjame que yo pruebe tu miedo Déjame, déjame que te toque otra vez Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Oh, yeah Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo pruebe Déjame, déjame que yo pruebe Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque el amor Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Gracias por ver el video 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 ¡Signos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta el mundo está impaciente por saber quién soy. Abro la ventana, trepo por la enredadera. Me pongo a contar estrellas. Digo A, B, C, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie, nadie sabe lo que hacer. Cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados. Es el mundo de los incomprendidos. Es el mundo de los locos rayados. Es el mundo de los seres divinos. Es el mundo de los inadaptados. Es el mundo de los incomprendidos. Es el mundo de los locos rayados. Es el mundo de los seres divinos. Cómo ir, cómo ir, cómo ir. Cómo ir, cómo ir, cómo ir. Vivo en un rincón donde a ratos llega el sol. Pienso que no pienso lo que debes tú pensar. Me escondo de las leyes, me divierto con tu cara. Cuando quiero, miro el diario y digo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nadie, nadie sabe lo que hacer. Cómo ir, cómo estar, cómo ver, cómo ser. Es el mundo de los inadaptados. Es el mundo de los incomprendidos. Es el mundo de los locos rayados. Es el mundo de los seres divinos. Cómo ir, cómo ir, cómo ir. No. Es el mundo de los personajes. Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme Tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio donde no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando me había jurado Que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra Que no quiero escuchar Desgarrándome, suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Y yo sigo temblando Y yo sigo temblando Y yo sigo temblando Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento Más profundo También eres Tan solo Dime lo que Aquí me tienes Eres Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no vienes Lo único precioso Que en mi mente Habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres El tiempo que comparto Eso eres Lo que la gente Promete cuando se quiere Mi salvación Mi esperanza Y mi fe Soy El que quererte Quiere como nadie Ese soy El que te llevaría Al sustento Vía, día, día, día El que por ti daría La vida Ese soy Aquí estoy A tu lado Y espero aquí Sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que yo amo En este mundo Eso eres Cada minuto En lo que pienso Eso eres Lo que más cuido En este mundo Eso eres Eres Veo tu casa Desde mi balcón Chimeneas Y tu ropa Y tu ropa Al sol Aviones Plateados Rosando Los tejados Vestido Y en la cama Vigilo Tu ventana Miro libros De pintura Que robé No tengo hambre Hoy no comeré No sé De qué me quejo Ya sé Con lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices que soy Un alma de la verdad Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer Lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Rupa sucia Cuadros que he pintado Discos viejos Dos pura y tirado Barba de quince días No me levantaría De solven en campaña Ahora sé que me engaña Credenciales de posesión Qué tontería Estos dedos me han abrazado No sé que me creía Y yo quedaría Por fin Ahora la tengo Y ya estaba vuelta de todo A ver si aprendo Y tu carta me confundió Y tu carta me confundió Ahora lo entiendo Tu mirada me lo envió Nunca me envuelvo Oh, 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 oh ¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste el rey Si yo era ante tu puerta, verás el dios Barras de mar, perteneceros de amor Os enseñé mi tropito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la invertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembra Pues si amor siembras, amor cosecharás Pues si amor siembras, amor cosecharás Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Nunca te alejes de mí Si tú te vas yo no puedo vivir No, nuestra lucha es resistir Sin igualdad no podremos vivir No, armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, 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 oh Nace frío y estoy lejos de casa, hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todos se lo imaginan, si te preguntan, vos no me conocías, no, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no, no, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco. Estás mojado, estás mojado, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro.